Que bella eres, reina del cisne Que bella eres, tus ojos son como dos palomas En tanto vuelo, que bella eres, reina del cisne Que bella eres, tus ojos son como dos palomas En tanto vuelo Este es un homenaje para la churonita La virgencita del cisne De tus devotos Ramiro Chiruiza Y los creadores ¿Quién es la que viene? Por el camino Como columna de humo Perfumada de vida Y de incienso De todos los aromas Eres tú, reina mía La que te escondes En apartados griscos Y desde allí vienes En cada estío Brillante como el sol Que bella eres, reina del cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas En raudo vuelo Que bella eres, reina del cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas En raudo vuelo Gracias madre mía Por todos los milagros recibidos Tus devotos Te lo agradecemos Que en la costa La sierra Y el oriente ecuatoriano Brillas como propia mi churonita Que tus flechas se enciendan En mi pecho Una llama divina Que no apagará Ni ahogará Oceanos diríos Eres tú, reina mía La que te escondes En apartados griscos Y desde allí vienes En cada estío Brillante como el sol Que bella eres, reina del cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas En raudo vuelo Que bella eres, reina del cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas En raudo vuelo Y ahora todos los devotos Con el corazón Vamos a levantar las palmas arriba Y avivar por la Virgen Con las palmas arriba En ese corito que dice Que bella eres, reina del cisne Que bella eres Y con las palmas arriba Todos juntos Tus ojos son como dos palomas En raudo vuelo Que bella eres, reina del cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas En raudo vuelo Que bella eres Que bella eres Que bella eres